Oye, yo he hecho un culiao, eso que se culiaron a mi compadre Mati, lo me quedaron en el hoyo, lo van a pagar sangre moco por moco los chuches humanes. Esta van a es para el Juárez Manuel, esta es para el Caballo de Río, también los chuches humanes, vamos a culiar y vamos a matar los chuches humanes.